¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Quién recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final y el adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todo la vida espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿Qué registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fugaz? ¿Qué traicion era? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Es andarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Y por siempre mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Quién deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánto queda? Para no tenerte cerca ¿Qué difícil la memoria del que espera? Gracias por ver el día refugees Gracias por ver el comestito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.